A ver, eh... Liberté ¿Y cuálité? ¿Socialité? No sé cómo era el lema Bienvenidos, ¿vale? Eh... Liberté Un roguelite, roguelite, ¿vale? Deck building también, si no me equivoco Y un poco hack and slash, es una mezcla extraña Es como si convirtieses a un juego de cartas Perdón, el diablo Con mecánicas de juego de cartas y roguelite No sé, es algo extraño, ¿vale? Creo que está ambientado o inspirado en la revolución francesa En aquella época de cambio y demás Y... Lo que he visto me ha llamado la atención Pero primero, está completamente en inglés Cosa que a mí particularmente me molesta Porque creo que el juego tiene diálogos y mucho texto Y tiene críticas variadas a negativas Me asusta Es un juego que ha salido hace muy poquito Y quiero ver con mis propios ojos por qué ¿Vale? He leído cosas sobre el apartado gráfico He leído cosas sobre la jugabilidad Y, bueno, juguémoslo por nosotros mismos Aviso desde ya El tema diálogo Si hay mucho texto lo iré saltando Sobre todo por si está en inglés Te pones a leer y a leer y a leer Y te pasan 10 minutos de vídeo No ves nada del juego Porque simplemente estás leer, leer, leer Si a alguien le llama la atención Si a alguien le gusta este juego O lo que sea Pues que se lo compre O lo consiga de formas Pues a través de amigos Ya me entendéis Pero bueno, tenemos libertad Y vamos a probarlo New Game Y pues eso Que le meta más focus a la historia Y todo eso El Reino del Caos Yo quiero ver qué ofrecen jugablemente Porque la combinación Parece interesante París 1789 Parece interesante ¿Sabes? Un hack and slash Con deck building Con reyes roguelite Es algo así como un Hades Día de la coronación Uh Eso que apareció abajo ¿Qué fue? Despierta, pétalo Necesito tu ayuda Se ve rarete, ¿no? Uy Ah, la típica mañana de resaga Que te despiertas Sobre tu propio vómito, ¿no? Aquí no le ha pasado Dios mío Qué carnicería Muéstrate El que me habla La que me habla ¡Ay! Lo adelantó sin querer Date prisa, pétalo Tengo mucho dolor ¿Estás herida? ¿Quién eres? No, ¿dónde estás? Vale Eh, Reino del Terror Encuentra la fuente de la voz Ahora ha sido nueva misión Ok El compás Lo típico de navegación Pulsar la F para invocar Vale, ok El camino, ¿no? Ah, ok Hostia, qué rarete Bueno, me recuerda un poquito a Ravenwatch El roguelite que subimos hace un mes al canal Más o menos De los creadores de The Curse of the Dead Gods Me recuerda un poquillo a eso Inspeccionar Sus ojos están abiertos Es una expresión de profundo terror, ¿no? Este hombre Parece familiar Pero, ¿por qué? ¿Quién es? Creo Creo que su nombre es No pierdas tu tiempo, pétalo Ven a por mí Ah, por aquí arriba Ah, ¿what? Hostia, el ataque es muy... Párate Parece como una animación Muy... Muy básica, ¿no? Como si fuese un... Una animación gratuita Del motor de juego He visto esa animación Esos tres golpes Los he visto en un montón de juegos Espera Le reconozco Es uno de los instigadores Es un rebelde Arrestadle Vale Revientale Uy, Dios mío Doge con... Ok Ataque básico Puedes cambiar todo esto Aquí ¿What? Ah, cuando hago doge Ganó como una especie de armadura Vale, artísticamente Gráficamente Y las animaciones Parecen como muy básicas, ¿no? Como animaciones predeterminadas Gratuitas Del propio motor de juego Que no sé cuál será No sé si es Unity O Unreal Madre de Jesucristo Gente, me duele mucho Empezar con críticas Pero tengo que ser honesto Con vosotros La cámara está demasiado cerca Me lo parece a mí Vale, supongo que es por aquí, ¿no? Vale Sigamos avanzando A ver si encontramos algo bueno De este juego 80 de vida Nivel 1 ¿Esto qué es? ¿Quién es esta gente? Los rebeldes La corona La iglesia La tribu Las diferentes facciones Vale ¿Yo cuál pertenezco? Los rebeldes Entiendo Eh... Ana Skin y arma ¿Esto qué es? ¿Como una especie de pase de batalla? ¿Esto es un pase de batalla? Ok Ah, eso es la U Vale Estoy pusiéndola ahí Pero no se abre nada Habilidades no tengo Ok ¿Qué es esto, coño? Tocar el corazón latente Oh, pétalo Siento mucho que me veas de esta manera No tenemos mucho tiempo Pero mereces saber Qué me ha pasado O qué ha pasado Te conozco, ¿no? ¿Cómo puedo no saber Mi propio nombre? René Tu nombre es René Todo estará cristalino Acércate, pétalo Toca mi corazón Y verás lo que ha pasado Hostia, hermano ¿Pero qué es esto? ¿Qué modelado es ese De los escenarios? Esto es una mujer o un hombre ¿Qué le pasa en el pelo? Tiene menos pelo que yo Un mundo tóxico Un mundo tóxico ¿Pero qué es esto? ¿Es una metáfora? ¿O es que es un gigante Ahí en medio de París? No he entendido Qué ha pasado ¿Qué has hecho para merecer Este destino tan funesto, no? Los asusté, ¿no? ¿Merezco morir por eso? Toma mi corazón Salme de la obliteración Obliteración es como De la destrucción, ¿no? Eres mi única esperanza Ninguna criatura merece morir así Pero necesito saber si estoy en el lado del bien, ¿no? No hay lados, René Pero hay odio en ti Pero tú y yo podemos pararlo, ¿no? Ah, no, mentira Hay odio por allí O sea, hay odio en el mundo No en ti Vale, te llevaré a un lugar seguro Eh, toma el corazón Vaya cambio, ¿no? Joder ¿Puedo romper cosas? Es que mira Mira el autoataque, tío Es bastante mal Eh Ocho de plata Vale Buen cambio Ok Los cu... Los cuer... Eh Eh Déjame hablar Los cuerpos desaparecen Con una... Bueno, con una ausencia completa de animación, ¿no? Ayúdale ¿Que ayuda a quién? Hostia, pero es que no puede... Esto no puede ser, tío Esto no puede ser Que los modelos del terreno, tío Los assets de las casas Son cajas de zapato O sea, puedo entender Que no quieras modelar el interior Porque no es necesario Pero, ¿qué es esto, coño? En fin A ver, una cosa Vale, perdón ¿Qué pasa aquí? Max, el profesor Gracias por ayudarme, ¿no? Eres René, ¿verdad? Sí Nos encontramos antes Ah, esta mujer sigue en mi interior En mi cabeza Eres uno de sus hombres Sí ¿Sabes qué pasó aquí? La ciudad está en ruinas No puedo explicarlo Estabas con nosotros En la coronación, ¿verdad? Viste al gigante El bicho este, ¿no? Está borroso Todo está conectado La gente de las tribus No sé qué, vale Todo lo que recuerda es oscuridad Nos está contando lo que pasó La supuesta coronación ¿Habéis visto como el sonido De las voces Ha hecho un loop? A ver si se repite ¿Toda la cinemática ¿Va a ser mirando el rosetón este? Los cambios de escenario De escenas Son bestiales En cuanto puso la corona Sobre la cabeza del príncipe Apareció el monstruo, ¿no? Lo reventó todo Y la criatura se llevó la corona ¿No hay rey? Eso es Francia no tiene rey Entonces eran los rebeldes Vale, fueron los rebeldes ¿Qué? Los enemigos acorazados Vale, no reciben staggers Cuando les golpeas tan fácilmente ¿Quiénes son los acorazados? Ah, la vida gris Bueno, el combate No parece la cosa más complicada Universo, ¿eh? Bien Quizá puedas ayudarme de nuevo Nuestra querida Ana No sé qué Esa Ana de la que habla Esa de merosa líder No sé qué Una semilla fuerte Bla, bla Vale ¿Qué es esto? Pistol Shot Aquí empieza el tema del deck building Puede ser Vale, te haces más fuerte Jugando cartas Cuando las juegas Las cartas te garantizan nuevas habilidades O incrementa tus estadísticas Presiona ahí para abrir el inventario ¿Ok? Maná Las cartas cuestan maná para jugarse Llena tu maná Quemando cartas que no necesites Quemar destruye una carta Pero obtendrás Su coste igual al maná O sea, obtendrás maná igual a su coste Perdón Presiona R para quemar cartas ¿Y cuál quemo? Esta cuesta 1, 1 y 1 Obtienes ocultarse por 4 segundos Haces un ataque no sé qué Disparas a un enemigo Va a llevar esto Venga, voy a quemarla Vale, tengo una de maná ¿Y cómo la juego? Este es el White Slash Por ejemplo, play Ok Y esta no puedo jugarla Porque no tengo maná O sea, podría quemarle, ¿no? No, voy a guardarla Habilidades equipadas En la barra de habilidades Tienen cooldowns Lo típico A ver Fuera de rango Vale, siento que las habilidades Ahora mismo Las cartas No tienen ningún tipo de relevancia En el gameplay Podrían ser habilidades normales Subiendo de nivel, ¿no? ¿No habría sido más sencillo Un sistema de experiencia Que subes de nivel Y obtienes la habilidad? Pregunto Hay que ver más What, 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 what ¿Qué? Ah, vale Que he cruzado escena De lugar Tío, no supero esto, ¿eh? No supero eso, tío Pick up Vale, si haces un roll ¿Qué es esto? Ah Ok Fuerza bruta Fuerza bruta ¿Qué es esto? Juegas una carta de talento Para ganar un talento Talentos son efectos pasivos Que hacen que tu personaje Más fuerte Durarán hasta que mueras A ver Fuerza bruta Tire talent Talent Ok Dice Tu ataque es a melee Y habilidades Hacen 25% más de daño A objetivos acorazados Tus habilidades a distancia Hacen 5% más de daño Por cada enemigo En radio de 4 metros Mmm Voy a quemar esta Y voy a prender esta Lo del ataque a distancia Si utilizo esa Que es la carta que todavía tengo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El modelado de esa persona ¿Qué es eso? Vino esquizito Acción Recupera todo el maná Vale, pues mira Ahora puedo jugar esta Ok ¿Puedo moverla de sitio? Ya no puedo abrir el inventario Ah, estupendo Voy a dar la oportunidad al juego A ver cómo avanza Pero No penséis Que me cebo con el juego O algo así Qué guapa Ana, ¿no? Vale 20 euros este juego Creo que Hay que criticarlo En consonancia Con lo que cuesta esto Y hay cosas aquí Que ya de inicio Me han chirreado un montón Philip El príncipe The crown prince El perro Eso sí Los diseños Artísticos Son muy lindos Están muy bien hechos Y el doblaje Está genial El doblaje O sea Los actores doblaje Y el apartado artístico De esto De los personajes así Me gusta mucho Nada más Lo que es el escenario Me parece muy Muy pobre En detalles En todo Enfréntame Acabemos aquí De una vez Por todas Skip A ver Te dan con un cañón En la espalda Y yo creo que Caerte al suelo No te vas a caer Yo creo que Porque no haces la habilidad A ver Ahí va Vale Me han reventado Ah No tengo No tengo que apuntarlo ¿Qué es esto rojo? ¿Es un enemigo? Ah no Está bugueado Sin más Ok Me alegro de verte Max No habría estado aquí Si René No me hubiese ayudado ¿No? Están traiendo un cañón Al teatro Rápido Vale No sé dónde es F Vale ¿Qué acaba de pasar? Ah vale Ok Tú tranquila No te muevas ¿Y este agujero? ¿Dónde está el cañón? Ah es simbólico ¿No? El cañón Vale Hemos llegado a salvo Al teatro Vaya boquete ¿No hay aquí? Explorar Ah vale Que no tengo que yo Que ir con ellos ¿O sí? Ah pues mira Era por aquí ¿Qué? Vale Yo tenía que llevarles A ellos a salvo Pero yo continúo por aquí Que habrá esqueletos Y cosas así Investiga el glow ¿Glow no es como brillo? Sí ¿no? Vale Por ahí Es un sepulcro Tío Bueno sepulcro Tumba ¿Cómo se le dice? Sí ¿no? Me estoy esperando Los esqueletos ¿Esto no es por romperlo? No ¿Qué es esto? Investigar Una esencia para restaurar La forma física O algo así Hay que encontrar la fuente Aventúrate dentro De la habitación secreta O sea Adéntrate No aventúrate Bueno Ambas cosas se pueden decir ¿No? ¿Esto qué es? No es nada Out of range Ah vale Que tengo que seguir el camino Oye Aquí ya está más bonito ¿Eh? Esto es una catedral Eh Subterránea White robe inquisidor Eh Inquisidor De la Ropajes blancos O algo así No es necesario El salvajismo Señor Puedo ayudar Un idiota Rebelde Autoproclamado Quiere ayudar Deberías haberlo pensado Antes de encender la ciudad ¿No? No te creas una palabra De lo que dice Pétalo ¿Qué es eso brillante Que estás sosteniendo? Enséñalo ahora No le dejes ver mi corazón René Vale Están listos para matarte Bueno Que sí Que me da igual Tío Ah ¿Qué pasa? Pero si ya me lo estoy cargando Eso es Me ha servido bien Coloca mi corazón En el altar Pero esto De que los cuerpos Desaparezcan De esta manera Sigo siendo nivel 1 ¿Verdad? No he subido de nivel Vale Necesito saber Antes de encontrar el tuyo Alguien me atrapó Con fuerza No sé qué Que no comprendo Vale Vale Lo que importa Es tu misión Mi misión Pensaba que Esta era mi misión Lady Tengo cosas que atender Balance cósmico No sé qué El mundo Hay que restaurar La tranquilidad Necesito tu ayuda Para hacerlo Estoy muy confioso O sea hombre Max Dijo cosas sobre ti Dijo algo Es una coronación rota Una explosión Vale ¿Cómo puedo confiar en ti? Verás que no tienes elección Soy todo lo que tienes Ahora tu tarea René Hay cuatro semillas Que reclaman el poder En la ciudad Los rebeldes La corona La tribu Y la congregación Alguien tiene que tomar La corona Cambiar el curso La historia Me ayudarás a encontrar A esa persona Vale Mencionó que la corona Está perdida Todo el mundo necesita un guía Habla con ellos Ayúdale No sé qué Una recompensa Vale La voz se pierde En la oscuridad Me da igual Ok Return to the street of Paris Esto sí Mi inglés es excelente Y estos textos Esto no estaba aquí antes ¿No? Esto aparecido aquí De la nada Influence gain 900 de influencia Con los rebeldes Recompensas Ah mira Va subiendo aquí Las recompensas Con las diferentes Facciones Supongo que puedes Hacer misiones Con ellos Para obtener recompensas Esto es un skin Dice Ana Skin y arma Carte blanche No puedo hablar Desbloqueas una carta Cristales Un rubí Un material de crafteo Esto es una carta También ¿Dónde estoy? Opa Me da igual Me da igual ¿Qué? Decide Apoyar a los rebeldes Ayuda a los rebeldes El palacio Lambala Distribuir bienes O sea bienes Recursos a la población Detenga a los criminales No Prefiero a los rebeldes The people have spoken Escoger un deck Editar el deck Vale Vale Un deck a melee Un deck ranked O un deck de sigilo ¿No? A ver un deck melee Amigo Vale Esto por ejemplo Me lo pongo ¿Dónde me lo pongo? ¿Cómo el equipo? Ah Hay que gastar maná Tengo que gastar algo Por ejemplo Puedo quemar esto ¿No? Y me pongo El white slash este Ah O sea que solo puedo equiparme O el talento Para hacer 20% más de daño O me pongo la habilidad Prefiero ponerme la habilidad La verdad Y luego quemar una de estas Saltas el objetivo Y golpearle por 15 de daño Por 2 Y el objetivo no tiene armadura Joder Eso es muchísimo Vale Me gustaría tener Ambas cosas Voy a tirar para adelante ¿Vale? Ahora donde llegamos Alcanza el palacio Lambali Allá hay enemigos Y vienen más peñas Así de la nada Es que que aparezcan De esta manera Me parece tan cutre Y tan vago ¿Qué coño está pasando? El caso a nivel 2 Musical hit Golpear enemigo Proveinte de daño Vanas flaules Stacks Eh Vete a tomar por culo Voy a prender esto Esto fuera Y me gustaría quedarme Con esto también Vamos a alcanzar El palacio ese Vale Es aquí la misión Es que No tiene No No puede ser esto Tío ¿Qué pasa? ¿Quién me ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué miss? Blueprint found Regresa a la zona de crafteo No sé qué Tu deck Estoy a 20 de vida Me va a morir en breve Ahí va Todos tienen un montón De armaduras ¿Dónde me está hablando Esta mujer? Buen parry ¿No? Qué fuertes son Coño Violin No sé qué ¿Y dónde está la experiencia? ¿Es esta barra? No Esta barra es la de vida Militar Y no sé qué Eso me gustaría pillarlo Mira Tengo cuatro De estas de Gente No puedo seguir jugando esto Lo siento Me parece terrible El juego Siento ser tan poco Crítico Y tan poco objetivo Pero me está pareciendo terrible El juego En todos los aspectos No salvo nada Lo siento Pero no salvo nada El juego Es terrible todo El combate La ambientación La historia Las animaciones Todo Me parece terrible No tiene sentido El sistema de cartas Es un hack and slash En el que fácilmente Subes de nivel Con una barrita de experiencia Y aprendes En un árbol de talentos Vas aprendiendo las habilidades ¿Qué sentido tienen las cartas? Supongo que más adelante Lo averiguaremos Pero ahora mismo No consigo Una razón lógica Para esto Pero vamos Por 20 euros Me parece un despropósito Y una vergüenza De videojuego Lo siento No me han pagado para decirlo Pero si hubiesen pagado También lo diría Chicos Esto es libertad Si hay algo que os haya llamado la atención Por mínimo que sea Si lo encontráis Decídmelo Y si tal Pues lo tenéis en Steam Ya disponible Salió hace 3 o 4 días Yo no voy a seguir No puedo más No me gusta Nos vemos Chao